Este es el ciclo de videoconferencias de Intabor de Nave y sus agencias de extensión. En esta ocasión tenemos la gente de Cambio Rural. En primer lugar me precedo, para quien no me conoce, yo soy Nelson Gibeli, soy ingeniero agrónomo, soy extensionista de Intabor de Nave. Y bueno, en esta ocasión, como todos los terceros jueves de cada mes, está Cambio Rural. Con el equipo de agentes de proyectos formado por Mercedes Testa, Julieta Colonela, Pablo García y bueno, quien les habla también participa. Hoy tenemos la presentación de un amigo de la casa, alguien que está vinculado hace mucho tiempo con Cambio Rural, un productor que ha sido profesor, docente de la Escuela Técnica de acá de Pigüé, alguien que tiene mucha actividad en la localidad. Y bueno, Guillermo Mochi tiene junto a su familia un establecimiento de campo ganadero agrícola. Y bueno, está en Cambio Rural hace muchos años participando de una manera o de otra y hoy nos viene a contar su experiencia. Así que yo enseguida les voy a dar para que junto a Gabriel Domper, que es su asesor, en esta ocasión van a comentar un poco, van a hacer una especie de intercambio de preguntas y respuestas. Y bueno, la metodología de esto, como siempre, está la exposición de ellos y una vez que terminen, también vamos al espacio de preguntas, intercambio, aportes entre todos ustedes y yo voy a actuar como moderador. Esta videoconferencia, como todas, se graba y luego se carga en el canal de YouTube de Inta Bordenable. Así que si la quieren volver a ver, como suele suceder, o si conocen a alguien que dice ¡Uy, me la perdí! Bueno, simplemente con ir a YouTube, ponen Inta Bordenable, están todos los videos desde que comenzamos en el año 2020. Yo no molesto más. Ya les dejo con Guillermo, Mochi y con Gabriel Domper. Adelante y gracias Guillermo por tu participación. Bueno, muy buenos días a todos. Y la idea es presentarme hoy a Guillermo Mochi, productor del grupo Mixtos Pigüe, que es el último grupo Cambio Rural que estamos transitando. Y bueno, la idea, Guille, es que nos cuentes por ahí, que compartas a todos los oyentes por ahí, tu trayectoria, cómo has iniciado tu historia personal, para que por ahí te escuchen, y podamos aprender de esa experiencia, y también por ahí transitar esa historia que es linda de escuchar también. Entonces, por ahí contanos cómo fue tus inicios, cómo llegó tu familia a lo rural, y bueno, así te escuchamos un poco. Bien, bueno, mi historia dentro de lo que es el campo, siempre hubo campo en mi familia, ten en cuenta que por el lado de mi mamá, somos de los fundadores de Pigüe, el bisabuelo de mi mamá era cuñado de Francisco Isalí, entonces tenemos esa relación con Pigüe de siempre, y ya en el año 1915, si mal no recuerdo, estaba instalada la familia en un campo que está cerca de Pigüe, está a 8 kilómetros de Pigüe, para el lado de Puán, y ahí comienza un poquito el lado de mi mamá. Por el lado de los Mochi, el campo viene un poco más tarde, ya en la generación de mi abuelo, por el año 40 más o menos, empieza a tenerse campo. Si bien la relación estaba, porque Mochi está relacionado con el campo desde que mi bisabuelo llegó a Pigüe, él era molinero, y se instaló acá, precisamente arreglando los molinos y todo lo que eran los bombiadores en esa época en el pueblo. Lo mío comienza, más que nada, a partir del año 90, por una cuestión de que mi abuela, por parte de mi mamá, tenía arterioclorosis, entonces empezó a... Ella vivía sola en el campo, en otro campito que está cerca de Altavista, para ubicarnos a mitad de camino entre Puán y Goyena, a unos 35 kilómetros de Pigüe, un campo de 230 hectáreas, que, bueno, vivía ella sola en el campo y la administraba ella, y se encargaba de todo, hasta que este momento, en el que, bueno, empieza a tener problemas, y bueno, mi mamá me pide que le ayude, yo justo había vuelto de estudiar, que nada que ver con el campo, yo estudié ingeniería electromecánica, entonces, como que, si bien mi relación con el campo siempre estuvo, no fui dedicado exclusivamente a eso, mi idea era otra, me gustaba la electricidad, me gustaba la mecánica, entonces, volcaba por ese lado. Cuando vuelvo en el año 90, tengo la posibilidad de dar clase, bien lo había dicho Nelson recién, me comienzo a dar clase en la escuela técnica, algo que jamás hubiese pensado en mi vida, y lo hice durante 26 años, y a su vez, empecé como tarea extra, acompañando a mi abuela, asistiéndola, llevándola al campo, viendo, y bueno, todo esto me empezó a gustar, y, aparte de ser un relax para lo que yo hacía a la mañana, a la tarde me iba al campo, y, bueno, tranquilamente descargado a todo lo que me había pasado a la mañana. En este trato con el campo, mi abuela hacía 100 hectáreas de trigo, y en las otras 100, que eran rastrojos de trigo, mantenía unas 40 vacas, y creo que había alrededor de 50 orejas, más o menos, y con eso ella vivía en el campo. Cuando me incorporo yo, empezamos a tener un poquito de relación con el INTA, empiezo a consultar, porque, bueno, obviamente, la electromecánica con la agricultura no iban de la mano. Entonces, al ir averiguando cosas, empecé a hacer avenas, empecé a tener participación con los eléctricos, y ya para el año 93, 94, me relaciono con el INTA, y más que nada con Cambio Rural, y, bueno, a partir de ahí comienza toda mi carrera dentro de lo que es Cambio Rural. Para destacar, bueno, hasta que llegué a Cambio Rural, yo hacía consultas con INTA, en esa época estaba Jorge Puder, acá en Pihué, y él, bueno, me asesoró de algunas cosas, luego ingreso en Cambio Rural, ya con Marcelo Champredón, que fue mi primer asesor, y de ahí tuvimos un cambio muy lindo, porque de no saber nada, ir aprendiendo cosas, cosas que te brindan solo los grupos de Cambio Rural, o cualquier grupo, pero compartir experiencias con productores más grandes que yo, yo en ese momento tenía 27, 28 años, y estaba metido en esto del campo. Ya, o sea, me refiero a que arranqué, no digo grande, pero sí, no de entrada, digamos. Y realmente, a partir de ahí, hasta el año 2000, 2001, me dediqué a tratar de crecer en ese campito de 230 hectáreas cerca de Altavista, que nosotros lo llamamos Doña Josefa, precisamente porque era el nombre de mi abuela, y de ahí, lo que se logró hacer hasta ese año 2000, era, llegué a 120 vacas de cría, y se vendía todo al destete, se abandonó el trigo, porque es una zona que no favorable para el cultivo, entonces, se lo volcó todo a la ganadería, y ya en el año, en el año 2001, con, bueno, con todos los líos que trajo ese año, también se incorpora mi hermano, mi hermano más chico, Marcelo, al campo, y tomamos otras 200 hectáreas, que eran estas, acá al ladito de Pihué, que se llama La Filomena, también por el nombre que tenía la abuela de mi mamá, que era la dueña de ese campo, en realidad, y ahí, bueno, empezamos a cambiar, siempre dentro de la estructura del cambio rural, porque realmente a mí me ayudó muchísimo, después de Champredonde, tuve como asesor a Aníbal Borrego, con él, hicimos también un montón de cosas volcadas, más que nada a la ganadería, que es lo que a mí me gusta, por ahí la agricultura no es mi fuerte, y los campos en los que yo me manejo, tampoco dan tanto como para poder hacer agricultura, bueno, en el año 2001 se incorpora mi hermano, y ahí tenemos al sumar 200 hectáreas más, ya del lote era de 430, entonces empezamos a tener otro tipo de actividad, y bueno, ahí por consejos de los grupos, compramos herramientas, cosa que yo no tenía nada, porque obviamente el tiempo no me daba, yo trabajaba trabajaba en la escuela, y el tiempo que me quedaba lo dedicaba al campo, ya teniendo a mi hermano, yo me quedé un poco más en la escuela, y mi hermano quedó prácticamente encargado del campo, él iba y venía todos los días, y yo lo que hacía es ayudarlo como peón, digamos, a las actividades del campo, y bueno, siempre estuve relacionado con la parte comercial, la venía haciendo yo, y bueno, de esta forma, después pasamos a Aníbal Borrego, pasamos como asesor a Nelson Givelli, también, lo bueno de todos estos cambios, más allá de los asesores que yo he tenido, es que a medida que cambiaba de grupo, encontraba zonas diferentes, es decir, pasé de zonas de tener compañeros en zonas muy productivas, en manera, en materia agrícola, a gente que se dedica exclusivamente a la galadería, entonces eso me, te abre el panorama, te muestra una imagen de todo, y te deja muchas enseñanzas, porque cada uno tiene su forma de trabajar, cada uno tira el eléctrico de una forma, y todo eso hace que vos vayas mezclando y hagas lo tuyo propio, bueno, más adelante después de Nelson vino Gabriel, que es con el que hoy nos estamos manejando, mi explotación hoy cuenta con la parte que dedicamos exclusivamente a la ganadería, 550 hectáreas, y en las cuales en 230 hacemos la vaca exclusivamente, en el otro campo de 200 hectáreas cerca de Pihuel, se hace un poquito de vaca y un poquito de agricultura, y en otro lote de 150 hectáreas que está sobre la ruta 33, también a 7 kilómetros de Pihuel, que es donde hacemos todo lo que va a venta, se lleva ahí, es un campo que no es bueno para agricultura, pero sí da buen pasto, buen régimen de lluvia, y es donde hicimos una especie de filot pequeño, a la medida que nosotros podemos manejar, eso es un poquito a pantallazo general de cómo es mi explotación hoy en día, nosotros somos tres, es decir, trabaja, tenemos un empleado, más mi hermano y yo, que estamos dedicados al campo. Guillermo, para quien no conoce, nos podrías contar por ahí cómo es la dinámica de cambio rural, porque recién contabas cómo te enriqueciste de los intercambios entre productores de zonas más agrícolas, siempre fueron productores de acá y del sudeste, de un radio de 80, 100 kilómetros, no más, que era factible el traslado y encontrarse, ¿no podrías comentar cómo son las frecuencias de encuentro y cómo la dinámica donde uno se nutre de esas experiencias? Sí, la dinámica en realidad del cambio rural siempre fue prácticamente la misma, yo te diría que no tanto 100 kilómetros, pero sí estamos en un radio un poquito más chico quizás, lo cual beneficia mucho, porque a pesar de que el radio es más chico, tenemos muy diferentes zonas, con lo que puedo decir del manejo del cambio rural, siempre fue una reunión mensual, una visita con el agrónomo en el mes, y después al principio no tanto, ahora con el tema del whatsapp y todo lo que trae la tecnología, hay un poquito más de contacto en el mes con los integrantes del grupo, pero si no se daba así, en la reunión íbamos todos al campo que anfitrión, se recorría, se ve cada una de las problemas que tiene ese productor o los problemas o lo que él creía conveniente que analicemos, brinda una opinión después mientras tomamos mate o nos comemos un asado, brindamos esa opinión, charlamos un poco, aconsejamos la medida que se puede y después queda de parte del productor tomar lo que le interesa o no o lo que cree conveniente para su establecimiento, un poquito es lo que he hecho yo, yo me acuerdo cuando lo fui a ver la primera vez a Jorge Cudert, que me dice, fuimos a ver el campo y me dice ¿qué pretendés de esto? y yo le dije a Jorge pretendo correr en Fórmula 1 y dice pero te va a salir muy caro correr en Fórmula 1 y yo no importa después compraré un FIA 600 es decir, yo hice lo que estaba al alcance de mi mano en función de un poquito lo que él me había presentado como plan y de ahí encaré yo uno de los conceptos que uso más que nada en mi producción y bueno Gabriel, Nelson que han visto mis animales por ahí lo pueden ver está todo gordo es porque una de las consignas que tengo yo es primero el pasto después el animal entonces eso hace que dentro de la categoría que tenemos nosotros estén todos los animales gordos que a veces trae algunos problemas extra Guillermo volviendo un poquito a lo que es la dinámica como para pulir ahí esa distancia de aprendizaje además de los conocimientos que se comparten por ahí porque cuando hablamos de la jornada de reunión porque según cada mes le toca a un integrante distinto por lo que se va rotando y se van conociendo los establecimientos de los otros productores pero también en las jornadas ya están en las jornadas de reunión de cambio rural donde se comparte digamos se habla hay un intercambio entre los productores que entre instancia a instancia entre cambio de potrero y cambio de potrero donde hay intercambio de experiencia más allá de la reunión que se habla yo creo que esa parte es la más rica que tiene la reunión porque cuando uno va a ver el potrero y ve tal o cual animal comenta con el que tiene al lado o con el productor o con quien sea a pesar de que eso después cuando nos sentamos también lo analizamos empezás a discutir si me gustó no me gustó yo haría esto yo haría lo otro realmente eso es lo más rico que tiene todo esto de trabajar en grupo estar ir ver comentar todo eso que lleva a que vos te enfoques en lo que estás haciendo y compares entonces si bien no sé por ahí dicen que las comparaciones son odiosas pero uno lo compara en su mejor forma decir uy yo podría hacer esto o no eso no a mí no me va entonces eso es lo que lleva y lo que enriquece precisamente al trabajo en grupo Dice llevándote a la jornada que te ha tocado alguna de las jornadas que te ha tocado vos ser anfitrión en cierto recibir a esa gente a esos integrantes del grupo que ya han visitado algunos y hoy te toca que se siente digamos hay un miedo de mostrarse de cómo se vive ese día bueno yo creo que lo dividiría por ahí entre el primer día y el último día si me decís hoy hoy me encantaría llevar a la gente al campo y que que vea todo lo que uno ha hecho o lo que viene haciendo mostrar realmente eso te llena de orgullo decir yo estoy haciendo esto y me gusta y lo hago si bien por ahí después vienen las críticas y uno agacha un poquito la cabeza pero es bueno eso es muy bueno te decía al principio al principio la primera reunión fue terrorífica digo uy me van a matar qué va a pasar acá qué me van a decir y realmente si bien no sos amigo porque el grupo lo arma Cambio Rural entonces tenés uno de un lado otro del otro quizás no te viste nunca con esa persona y de golpe te está diciendo estás poniendo los palos torcidos ¿viste? entonces esa fue la primera visita después ya te vas acostumbrando y decís pucha bueno entonces si me miran tanto vamos a mirar tanto y no es un hecho de decir lo voy a castigar voy a decir todo lo malo no por el contrario uno ve le dice va todo esto va de buena forma entonces y de esos errores a veces se aprende porque yo por ejemplo poníamos tirábamos los eléctricos con un palito puesto en la punta y una de las primeras visitas que yo tuve dice no pero ahí hace este palito y bueno me dio me mostró como como hacía es más fácil así más livianito para llevar bueno listo voy uso esa técnica entonces son pequeños detalles que uno los adquiere o los encuentra en esto de la relación persona a persona y ir al campo por eso bueno dentro de de mí siempre estuvo participar y de hecho bueno Nelson en la presentación decía que yo soy un tipo que he participado porque estoy en cuanto comisiones encuentro y me acepta participo he estado en federaciones cooperativas durante varios años en la cooperativa eléctrica acá en Pihué hasta el año pasado fui presidente cosas que me encanta trabajar en grupo entonces no por ahí no puedo decir no le veo nada malo es decir me encanta que que vayamos que charlemos que exista la reunión que se pueda conversar tranquilamente porque de eso se trata es decir contarme tu experiencia yo contar la mía ver qué hacemos entre los dos entonces eso realmente te llena es verdad que digamos en los grupos es muy heterogéneo y uno no espera ni controla quién participa ¿no es cierto? pero ¿cómo es la vivencia entre esa primera instancia esa primera reunión llevado al trayecto de los tres años que dura el programa en la primera reunión donde son todas caras distintas a la última reunión ¿cómo son las relaciones? ¿no? no y cambia cambia tremendamente y ya te digo ahora en esta última temporada ya te diría del año 2000 para adelante con toda la tecnología que tenemos pasas a terminar siendo prácticamente amigos este hoy esa relación se mantiene después te lo cruzas en la calle y terminó cambio rural o por X motivo alguien salió del grupo y vos te lo cruzas en la calle y te dice uy ¿qué hiciste con el alambrado contra la vía? y bueno son cosas que por ahí te dicen pero alguien me prestó atención entonces esas cosas es muy lindo y te lo brinda esto trabajar así en grupo yo realmente lo pongo en primer plano eso y mantener experiencias relaciones no solo con no solo con este con el propietario del campo porque a veces en las reuniones participan las mujeres o las mujeres de cada uno o a veces hay bueno de hecho en este último grupo como nunca tenemos varios participantes mujeres y eso también cambia un poquito todo lo que hace a la forma de ver las cosas realmente yo soy un fascinado de cambio rural y se lo aconsejaría a cualquiera que participe que se animen que se junten porque realmente tiene sus frutos Guillermo ¿cómo fue la experiencia? ¿cómo la has vivido? sobre todo ahora por ahí que no tanto que ahora que tenés la experiencia sino que en las primeras instancias en los momentos ya que en aquellos años cuando comenzaste que fue la observación cuando a vos de vuelta eras anfitrión y te tocaba que vamos a llamar crítica pero no son crítica pero contanos vos cómo tomaste esas observaciones esas mejorías como si fuese como algo negativo o algo positivo como poniéndose empático y poniéndose en tus pantalones ¿cómo tomaste esas observaciones? Mirá yo soy de escuchar bastante y realmente cuando vinieron por primera vez a mi campo yo tenía en las 200 hectáreas debería tener 30 hectáreas con eléctrico y bueno una de las cosas probadas pasé por ahí había consejos en ese momento de hacer las parcelas diarias obviamente yo trabajaba en la escuela no podía ir todos los días pero bueno me las ingeniaba poder hacerlo cada dos días y realmente empecé a ver que lo que me decían no eran mentiras es decir una parcelita cada dos días cuidaba el pasto si le dejaba abierto uy me gastaba una cierta cantidad de pasto que no no era necesario empecé a probar el tema de las pasturas que bueno eso eso también es importante cuando tenés un productor que trabaja al lado tuyo cercano es decir que está no sé a 5 kilómetros tuyo entonces te dice bueno usá tal alfalfa usá no le pongas pastovillo por dar un ejemplo ¿no es cierto? esas cosas uno las rescata y son muy útiles al momento de hacerlo más en ese momento yo no tenía herramientas no tenía idea de nada entonces hasta el mismo vecino te dice yo voy y te siembro bueno esas cosas realmente son invalorables claro porque uno como productor busca la experiencia en el barrio más allá de lo comercial que se quiere vender qué pasa acá en mi campo en el barrio en el campo al lado y por ahí el productor está un poco solo cuando no vive en grupo no vive este grupo antes que llegas al grupo cómo has vivido esta soledad por así la soledad fue poca en realidad porque yo estuve casi tres años y después ya me sumé a todo lo que eran los grupos realmente es difícil porque uno trabaja mucho de oído bueno consulta algún ingeniero agrónomo o lo que sea entonces se agarra un poquito del vecino pero bueno en el caso mío por ahí me daba mucho trabajo porque mis horarios eran muy estrictos yo a veces tenía dos horas y media para ir al campo cambiar las vacas y volver o sea que hablar con el vecino ni ahí pinchar una rueda llegaba tarde a mi trabajo llegaba tarde a la escuela entonces era todo un mecanismo que yo tenía bien aceitadito para poder cumplir con eso pero tanto los vecinos como los que estaban lejos porque a veces también en el grupo te toca bueno mi zona que no es de las mejores te toca con la zona del lado de la sierra que si es buena entonces vos decís escucha voy y miro aquello entonces vos veías unas avenales tremendos y vos las avenitas así entonces decís ah por qué pasa esto y bueno si tiene sus razones pero es lindo eso es lindo verlo porque uno dice no algún día tengo que tener una avena de esta entonces temerás buscas la forma y bueno eso nos ha llevado a ir progresando pasito a pasito hasta llegar a hoy que realmente tenemos una estructura bastante grande que le puedo dar de comer a tres familias y mantener toda una estructura que realmente te cuesta claro pero de todas formas más allá que hoy estás sentí que estás llegaste a un clímax o siguen habiendo desafíos y búsquedas de esto andará esto no andará es como algo cotidiano ¿cierto? que se va dando sí un poco creo que está en la naturaleza del productor agropecuario intentar mejorar la otra es que te lleva de las pestañas la economía entonces si mejorás porque te gusta bueno bárbaro pero mejorar obligado también te lleva a esto entonces medio que vas ahí te tienen agarradito y sí o sí tenés que ir pensando en algo nuevo en lo personal yo hoy ya estoy jubilado de la escuela voy al campo como segundo me dedico un poco más a la comercialización está mi hermano prácticamente el que el que maneja hay todo lo que es el sistema productivo digamos entonces si vos me decís qué haría ahora y capaz que me quedo me quedo donde estoy me quedo cómodo porque yo creo que mi parte la hice pero desde mi interior no lo haría jamás es decir uno siempre busca algo o estás escuchando o vas a un lugar y te dicen y habría que iluminar el potrero del fondo y ya te gustó y uno está y busca y siempre hay algún que otro desafío hoy en día tenemos el gran desafío de cambiar la sembradora y bueno estamos apuntándole todo lo con todo como para poder llegar en algún momento a cambiar esa sembradora se hacen pequeñas cosas como bueno un poquito lo que hablábamos antes de la reunión el tema del encierro al corral que hemos implementado que es muy es muy nuestro pero creo que nos sirve y bueno de a poquito de a poquito uno va buscando esas opciones guille justo lo comentás y está muy interesante me gustaría por ahí que le cuente a los oyentes cómo haces eso que podríamos llamarlo que es tu innovación dentro de tu estructura lo más innovador lo que más te cuadra en ese modelo no nos contás un poquito cómo funciona y por qué te cierra vos bien si mirá lo nuestro es muy sencillito nosotros en el campito que tenemos pegado a la ruta 33 de 150 hectáreas hay unos pedazos de loma en las que hicimos un pequeño filo nos sirve para encerrar 40 animales en promedio alguno más alguno menos pero nos da la posibilidad de encerrar 40 animales esto lo empezamos a hacer ya hace varios años dando de comer a lata porque como nos queda de pasada hacia los otros campos no molesta nada no es que tenés que hacer un viaje exclusivo a dar de comer sino damos de comer y nos vamos a hacer las otras cosas primero se hacía a lata dábamos a la mañana y a la tarde después bueno compramos un silito autoconsumo y hoy encerramos 40 animales 50 animales tuvimos este año y ahora sobre octubre encerraremos otros 30 40 más que es la parte de las banquillonas que van a descarte y lo hacemos todo con balanceado comprado que es lo que por ahí llama la atención cuando hablas con alguien uy pero ¿cuánta plata gastas? si se gasta yo tengo hecho un promedio de que el gasto aproximado para terminarlo en 60 60 entre 60 y 70 días es más o menos el periodo que tenemos los animales encerrados y se gastan de cada día animales que encerrás dos animales son para la comida eso yo lo tengo claro uno ya sabe que desde el momento que hubo encerrastro al momento que lo vendés dos animales se van a ir en comida yo me manejo mucho con lo que es la cooperativa agrícola de con el balanceado que fabrican ellos y bueno ahora estos últimos dos años están dando 60 días antes daban 90 días para el pago lo cual era un golazo porque uno cuando es decir ya había cobrado todo cuando tenés que ir a pagar bueno ahora 60 días te deja poquito margen pero es una buena financiación es decir uno puede animarse encerrar sin poner plata de entrada como es el encierre nuestro se están a discreción con el auxilio autoconsumo a discreción más un rollo un rollo que se da un rollo más o menos el consumo que tienen los animales y con eso se hace una pequeña diferencia no podemos decir uy me voy a ser millonario con esto pero se le hace una diferencia de esos animales hemos tenido promedios de engorde diario del orden de un kilo y medio hasta un kilo setecientos hoy el último lote que hicimos estuvo en un kilo quinientos kilo y medio estuvieron 60 días y bueno si el el costo fue de 1,8 animales de costo cada 10 así que eso te da un pequeño número y en el caso nuestro no nos insube mucho tiempo si al silo de autoconsumo hay que atenderlo porque con la misma baba hacen unas pelotas con el balanceado hay que ir removiendo o sea es decir no se lo puede descuidar pero funciona perfecto está buenísimo o sea que hoy vos sos un productor que gracias podríamos decirlo así a el poco régime gracias a la trayectoria que los grupos te han dado y has transitado has aprendido sobre todo de otros productores sobre todo ¿no es cierto? a intercambiar experiencias aprender a cosechar y rescatar las mejores experiencias que a veces no son propio rey de la ciencia sino son de experiencia de otro productor que lucidamente ha tenido la creatividad ¿no? y entonces rescatar y ir rescatando esas cuestiones y ir visualizando si las partes de que por ahí el establecimiento el emprendimiento familiar es como un kiosquito uno empieza hay que anotar los números llevarlos finos y por ende hoy te encontrás haciendo un número fino porque vos tenés balanza pesás y de hecho decir que a vos te lleva más o menos de costo 1.8 es haber hecho los números exhaustivos y tenés de hecho ahí veo que tenés una planillita con todo anotado o sea quiere decir que después de todo este tiempo sos un productor que lleva los números bien derechitos haces un cierre de gestión y nada que ver con ese Guillermo que arrancó hacia allá tiempo ¿no cierto? sí bueno un poquito creo que todo esto del tema de los números me lo dio la ingeniería ¿no? ya medio como que cuando uno se dedica a estudiar ingeniería sabe que tiene que llevar números y anotaciones siempre anoté siempre anoté todo de hecho por ahí por anotar he sido secretario de varios grupos de cambio rural entonces y me gusta es decir a veces anoto demasiado y uno no aprovecha los datos que toman pero si es importante saber un poquito no digo por ahí hacerlo cada vez que uno encierra hacer todos los números pero ya cuando vos tenés una tendencia de decir lo hiciste 3-4 veces y te dio más o menos lo mismo bueno vivimos en la Argentina y también hay muchas fluctuaciones que influyen sobre esos números pero en general a pesar de todo eso siempre mantiene más o menos un nivel entonces te facilita decir bueno vamos a encerrar estos animales y ya sabemos que tenemos que gastar cierta cantidad de dinero entonces eso te ayuda a tomar una decisión o a decir bueno no vendamos o no vendamos tener este año más que nada lo hicimos pensando digamos porque generalmente se hacía un solo lote sobre fin de año es decir se encerraba perdón ahora en octubre este año encerramos en mayo hicimos los machos en mayo guardamos la hembra comiendo avena hasta ahora ahora sobre fin de mes vamos a decidir del lote de hembra que se queda para reproducción y que no y ahí se va a volver a encerrar el segundo lote que le apuntamos a venderlo para mitad de diciembre aproximadamente si esto es digamos nuevo ahora para mí porque es algo que no lo veníamos haciendo y lo vamos a probar creo que vamos a andar bien con esto y nos dio la posibilidad de encontrarnos con un lote de hembras a seleccionar que nos va a dar trabajo decir cuáles van a ir cuáles se van a ir porque realmente al haber tenido este periodo comiendo avena están muy lindas y bueno pero otra de las cosas que tiene el encierre y que bueno y que yo lo he notado en el tema de tener la balanza uno también lo ve es que la cinda se empareja muchísimo es decir vos tomás tu destete y cuando pesás haces un promedio no sé de 200 kilos pero dentro de esos 200 kilos tenés animales de 150 y después cuando volvés a pesar te das cuenta que ese de 150 pegó un salto mucho más grande que el que pesaba 170 o 180 y al final de la carrera llegan todos muy parejos entonces eso te facilita para vender un lote precisamente así parejito y no tener que a veces regalar terneros cuando al momento de cuando se hace una venta al destete los compradores obviamente quieren pagar poco entonces todos tienen y no ese está flaco ese está muy gordo está muy chiquito entonces vos ahí podés ir seleccionando y decir bueno me guardé esto vendí un lotecito parejo me guardé lo desparejo total después lo podemos emparejar en otro en otro en este sistema este después bueno este este último cambio rural que precisamente estamos relacionados un poquito más con la carne a pasto ¿no es cierto? y que apunta a otra cosa que no es precisamente el encierre también ha sido un desafío para mí a pesar de que como nosotros tenemos los tres pedacitos del campo bastante bien identificados y sabemos dónde tenemos que hacer la madre y dónde podemos hacer la recría estamos con un trayecto prácticamente pastoril hasta el momento que bueno obviamente decidimos no meterlos en un fillot pero yo tengo muchas hectáreas de pastura nos manejamos mucho con los sordos con las avenas y eso hace prácticamente sin fumigar es decir las fumigaciones hoy que se aplican más que nada en el campo de alta vista en el Mijosefa son estratégicas y si no se usa el tractor se usan las rastras los métodos tradicionales para poder combatir la maleza creo que vamos bien claro con esto lo que está contando es un poco no es cierto y muy bueno que haya comentado de donde viene también este cambio rural vinculado al proyecto Cámara Pasto porque y también en el caso tuyo puntual buscamos no sé o vos buscas eso no es cierto llevar la hacienda pastoril digamos lo más posible cargarlo lo más posible los kilos en pasto que es el kilo más barato no es cierto y ir restándole días a ese encierre que sea lo menos posible o sea que en definitiva en los objetivos tuyos productivos y del emprendimiento familiar está un poco ser lo más sustentable posible que esa carne sea lo más pastoril posible y mucha por ahí muchos kilos que se le agregan el mayor porcentaje está puesto en kilos de pasto no es cierto así que yo la verdad que creo que haberte escuchado toda tu trayectoria tu historia me ha nutrido creo que a los oyentes también y las experiencias esta por ahí de esto que estás experimentando como encierre creo que es muy útil digamos para que quien quiera escuchar o quien vuelva a ver los videos o la entrevista se lleve algo bien regional con experiencia bien concreta de la sumergia de la cultura que se puede compartir algo más Guilla a partir de toda tu historia creo que hemos dicho prácticamente todo lo que en resumidas cuentas arranqué en el año 90 hasta hoy así que una pila de años relacionados con el campo no no pienso decir que no me gusta porque realmente a pesar de que mi enfoque era otro allá cuando tenía 19 20 años y uno decide irse a estudiar y elige ingeniería electromecánica y volver a encontrarte trabajando hoy exclusivamente para para el campo me gusta soy fanático de esto y bueno estoy dispuesto a cualquier consulta si alguien quiere venir a ver el pequeño filó que tenemos si quiere darse una vuelta por mi campo estamos pegados a Pihue vamos y venimos enseguida bueno y veo que subió una foto porque también tenemos en este campo de la ruta un contrincante bastante bravo que es la viscacha pero bueno comparten avena con los animales cuando no hay tameros para vender vendemos viscacha pero bueno esa la experiencia con el campo y aquel que alguna vez la tuvo realmente no deja de asombrarte siempre estás diciendo que puedo hacer buscando mejorar algo realmente a mi me gusta esto y creo que lo voy a seguir haciendo está muy bueno esa esa vivencia de como vivís el campo hoy y poder compartirlo te hago la última pregunta en función digamos qué opinión le podemos sugerencia o qué le podemos dejar a ese que está comenzando o mismo el que está cansado el que está viviendo el campo por ahí un poco más solitario qué por ahí con sugerencia le dejarías a partir de toda tu experiencia de productor mira yo si le tengo que decir algo a alguien que recién empieza primero es que se arrime a los entes tanto INTA como a veces hay grupos en cooperativas cooperativas dedicadas a la agricultura o al campo que busquen apoyo porque esto sirve y sirve mucho y que no nos encerremos en una sola idea es decir como yo te decía hoy quiero el fórmula 1 que yo dije en primer momento era por esto porque ver el panorama de todo lo que puedo hacer después uno decide a mí me da la plata hasta acá o yo no puedo seguir más pero realmente arrimarse a un grupo de cambio rural o de cualquier tipo compartir experiencias hablar con el vecino porque esas grandes historias se terminaron yo cuando arranqué con el campo mi abuela estaba peleada con todos los vecinos entonces era como ir a pedirle un favor al del lado tenía que ir solo no podía llevar a mi abuela porque ella ya le había cortado un alambre o le había pasado la vaca para que coman el lado del vecino entonces esas cosas hoy en día no se dan hoy se puede hablar con tu vecino podés hablar con cualquiera y te va a decir te va a decir lo que le está pasando a él y vos le vas a decir lo que te está pasando a vos entonces hay cosas que se pueden compartir y realmente eso es lo principal poder compartir una experiencia y dejársela así que mi consejo para los chicos que recién empiezan o aquellos que por ahí compran un campo invertí en un campo y bueno arrimate anda averiguá y arrancar con algo de fundamento no crudo digamos y se me ocurrió a partir de que estabas hablando una pregunta más ¿importa el tamaño de establecimiento con que participo o con que yo me sumo a un grupo me muestro? no creo que no hoy es decir tenés que tener un pedacito de campo para estar en un grupo es más creo que hasta sin campo podrías participar de un grupo si realmente te interesa o tenés la posibilidad no, no creo que sea una limitante tener tantas hectáreas para poder participar pasa por uno y por las ganas de aprender que tiene está buenísimo ¿hay algo más que quieras aportar a la edición? creo que no no sé queremos por ahora creo que dije todo lo que en resumidas cuentas a lo que he vivido en estos prácticamente 35 años que estoy dedicado acá bueno bueno esa entrevista con Guillermo Mochi productor de Cambio Rural Mixtos Pigüé de sudoeste creo también podríamos dejarle la invitación ya sea que cada uno encuentre su región su cambio rural y el que es de sudoeste se asome se arrime a lo que es Inta Bodenave Inta Pigüé la agencia de Inta Pigüé y bueno conversen incluso con nosotros porque estamos en funcionamiento e incluso buscando gente también somos un grupo estamos conformados somos bastante al día de hoy y creo que lo que nos mano llena es que se sigan sumando ¿no es cierto? que se sumen a ver el campo de Guille como de los otros integrantes y puedan vivenciar de última una jornada a ver ¿qué les parece? creo que estamos abiertos ¿no es cierto? ¿hay su experiencia? sí aparte no hay no hay problemas de ningún tipo es simplemente sumarte y ver cómo funciona un grupo y bueno la decisión obviamente es de cada uno es decir me gusta no me gusta pero yo te puedo asegurar de que aquel que venga una vez a una reunión se va contento seguro seguro aparte es como cualquier tipo de reunión o cualquier tipo de charla uno saca algo positivo hemos tenido productores de todo tipo ¿no es cierto? grandes por ahí vos tenés ya militares pero hemos tenido de unas pocas 30 15 de 10 vacas y productores también por ahí tecnificados como que no tienen ninguna herramienta y hemos tenido productores que que tenían vacas en campo vacas en campo que van van alquilando para poder llevar sus vaquitas de una a otro y que también realmente de todo se aprende de todo de todo de cada uno cada uno tiene su número cada uno sabe lo que hace le rinde porque obviamente si no no podría seguirlo y en función de todo eso se aprende se aprende porque uno tira una idea y dice no, no eso no lo haga no lo haga no hay bueno entonces uno ya empieza a decir ¿por qué? bueno y tenés esa experiencia y bueno si vos te la querés jugar vos sabés que le pasó a él pero bueno te puedo no pasar a vos pero ya vas con otra con otra mentalidad otra forma de ver las cosas yo ya te lo dije hoy soy fanático de trabajar en grupo me encanta estar en comisiones aparte hay infinidad de cosas que se pueden hacer que se pueden dar que está muy bueno te parece que pasemos a la etapa de preguntas a ver que te parece los oyentes bueno gente escuchándolo hablar a Guillermo realmente yo me siento en sintonía y es como que mientras él hablaba y explicaba y decía todo lo que se aprende y todo lo que se comparte y el clima de trabajo y demás la pucha por eso es que ya van a ser 30 años que estamos relacionados con cambio rural que no es poco ¿no? Guillermo no es poco 30 años porque en el 23 se van a cumplir 30 años de cambio rural yo ahora les voy a pedir a todos que habiliten el micrófono y que porque esto es cambio rural es el intercambio es la opinión de uno y del otro escucharse por eso les voy a pedir no que lo hagan por chat por escrito que se animen y que abran el micrófono y compartan con con Guillermo y con Gabriel y con todos lo que quieran las preguntas que quieran hacer y demás mientras la gente se va tomando fuerza tomando energía como para compartir yo te hago una preguntita te pido por favor Guillermo si podés vos mencionaste el tema de la ganadería pero si podés resumir cuál es la estructura de la ganadería o sea cuál es el sistema productivo desde que empieza desde que empieza la digamos la el servicio de las vacas hasta que salen los animales cuál es tu cuál es el sistema productivo de la familia bien si el 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 que se viene haciendo normalmente con cualquier rodeo de vaca nosotros tenemos un rodeo grande que está en alta vista que se entora entre el 15 de octubre al 15 de enero por ahí hasta el primero de febrero, los terneros que se destetan allá por febrero se sacan de ese campo y se traen al campo de la ruta donde ahí lo mantenemos con las pasturas, sorgos y avenas, hasta que si es necesario se vende algo del ternero al destete, generalmente estamos en un orden de un 25 o 30% del ternero se vende al destete y el resto que guardamos es un lote de machos para poder encerrar después y el lote de hembras que van a ser para futuras madres. Generalmente las futuras madres yo las espero 21 meses porque he tenido experiencias feas haciendo lo de 15 meses entonces prefiero ahorrarme problemas y esperarlas un poquito más. Este año, mejor dicho en diciembre del año pasado del 2020, hice una diseminación con un toro para facilidad de parto hicimos 36 animales que están pariendo ahora en este momento llevamos unos 10 y bueno y sigo protestando con todo esto porque a pesar de la facilidad de parto y demás de las 10 tuvimos 3 partos complicados. Entonces eso es lo que no me gusta a mí, perder el tiempo y a veces perder algún animal en estas cosas que en realidad es lindo el entorno de 15 pero después trae otros problemas. entonces un poquito mi estructura estaba basada en 21 meses más o menos para entorar que es el ciclo que tengo generalmente y bueno y después tenemos toros que son gente de acá de vecinos o gente que hace diseminación, que si bien no son de cabaña exclusivamente, son toros que realmente busco como decirte, gente que está haciendo, mejorando su rodeo, disemina precisamente toros, bueno a veces hay más hay menos por ahí voy, compro alguno o siempre alguno de cabaña también aparece, pero eso lo uso con el rodeo general para las vaquillonas tenemos algunos toritos con facilidad de parto que realmente andan muy bien y cuando uno los espera un poquito más en el tiempo mejor. Un poquito es eso el manejo que tenemos de lo que es la hacienda, todo lo que es ganadería. Bueno, muchas gracias Guillermo, gracias. Esto sirve y mucho. Está abierto el espacio para preguntas, para opiniones y demás, así que esperamos que surjan. Bueno, yo voy al sanitario. Te muteaste Mechi. Soy director de cambio rural, soy coordinadora del grupo que lleva a cabo Gabriel y a hecho pertenece Guille y bueno, vale aclarar que en realidad como coordinadora del grupo, Guille es un poco el productor que todo el mundo querría tener en un grupo de cambio rural, ¿no? Siempre para adelante, siempre le metemos, siempre organizamos, así que la verdad que es un productor además para destacar. Así que podríamos hablar un rato largo de lo que fue la última reunión del año pasado de Guille, cuando la presencialidad no era algo habitual, ya teníamos algunos permisos y la gente tenía tantas ganas de hacer una reunión presencial que le decimos. Sí, llovía y caía un paso del cielo y no sabía lo que fue esa reunión. Todas las camionetas patinando, embarrados hasta la cabeza. Pero bueno, más allá de divertirnos bastante, para mí la anécdota sirvió para ver la fuerza de Guille que nunca cayó. La reunión la hacemos igual porque no son lo suficiente, vamos a poder entrar a los campos, así que no hay problema, la reunión la hacemos igual. Y la hicimos igual. Y a mitad de la reunión nos cambiamos y seguimos la reunión. Con ropa nueva y terminamos almorzando en el campo y la reunión fue genial. Y lo que quiero destacar es el entusiasmo porque realmente se notaba. No era un día para hacer un cambio rural presencial y sobraron las ganas. Y yo creo que en eso un productor con las características de Guille es algo, digamos, para destacar. Muchas gracias, Mechi. Si me permiten opinar como asesor actual, asesor de cambio rural, ya es el segundo grupo en que participa Guille. Yo coincido y comparto pleno con Mercedes. La verdad que Guille es un tipo pujante, pujante como con pocos, crítico, de buen sentido. Creo que humildemente lo que veo es un tipo con trayectoria en esto, en grupos, en participar. Y las críticas son constructivas y críticas en lo que ve, crítica con el concepto de criterio, ¿no es cierto? Ha construido, digamos, un criterio de producción en base a lo que ha visto, en base a las experiencias, en base a ir a otros campos. Siempre busca y está en esa mirada de por ahí alguien, algún productor que abre sus tranqueras. Yo quiero ir, yo quiero ir, quiero ver. No, pero por ahí no es muy prometedor, no me importa. Estoy convencido de que cualquier charla, cualquier mateada o asado, algo se saca productivo, algo me llevo para casa, algo siempre termino cambiando. Porque lo vi, porque lo vi funcionar, lo que todo el mundo asesoraba o aconsejaba como tal, no es tan así o al revés. Algo que realmente decían que andaba y en el barrio no se había probado, alguien lo probó, lo vi, me lo traigo y empezamos a experimentar. Actualmente nos encontramos en búsquedas en esto de la ganadería regenerativa, en búsquedas porque estamos aprendiendo como grupo. Y Guille se encuentra abierto, escuchando, bueno, en principio podemos probar a ver cómo se come todo esto. Así que dentro de eso creo que veo un tipo muy pujante, exploratorio y siempre con esa iniciativa, como él contaba, de querer mejorar. Mejorar, dejarse ayudar, abrirse a quien lo aborda y tomar las sugerencias de colegas como tales, ¿no es cierto? Son sugerencias, si me sirve lo tomo y si no lo dejo, pero con la mejor de los espíritus. Así que la verdad yo re contento de tenerlo como integrante del anterior y el actual Grupo Cambio Rural. Bueno, sirvan las palabras de Mercedes Testa, como las de Gabriel Domper, su asesor, como un homenaje a Guillermo Mochi como productor y a todos los productores también que forman parte de Cambio Rural con este espíritu de colaboración, de participación, de empujar juntos y demás. ¿Alguien me pidió la palabra? Alfredo, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Bueno, antes que nada felicitarlos por esta reunión, por esta charla, a Guillermo y a todos. Realmente muy bueno. Quería consultarte o preguntarte en cuanto al tema del sistema forrajero, de la cadena forrajera. ¿Cómo están conformadas tus pasturas en base a tu experiencia y todo este tiempo? Los verdeos, tanto de avena que decías o sorgos, si son solos, si son consociados, qué tipo de sorgo, si forrajero, granífero. Y en cuanto a que decías del encierre a corral, que ya son tres años hablabas, este encierre de finalización, ¿no? Si tuviste las primeras experiencias, el tema del rollo, o por qué llevaste a balanceado, si habías probado con algún otro grano inicialmente, el tema de la acidosis, cómo manejaste todo eso. Bueno, gracias. Bien. La primera era de... La cadena un poquito forrajera que usamos. Las pasturas están a base de alfalfa, pastovillo, cebadilla y festuca. Son las variedades que uso prácticamente en casi todas las combinaciones de pastura que hemos hecho. Por ahí van cambiando las marcas, pero se usa eso. Con respecto a los sorgos, no he hecho consociado. Bueno, por una cuestión de que la maquinaria que tenemos no me lo permite, no lo he podido probar. Pero son todos sorgos forrajeros, no uso granífero ni maíz. Y no solo el maíz, en realidad lo he probado. Pero bueno, mi zona no tiene un régimen de agua ni una capacidad de tierra como para poder tener un maíz que rinda en el campo. Casualmente, hace dos días estuve haciendo la cuenta de lo que había llovido. Y el año pasado, que fue el peor año desde que yo tengo control de la lluvia, cayeron 375 milímetros en la altavista. Lo que habitualmente es un régimen de 550-650. Y no solo eso del año pasado, sino que el año anterior habían sido 450. Entonces, eso me limita mucho a todo lo que es alejarme de una avena tradicional. Las avenas en este momento estamos haciendo julieta, porque bueno, tenemos esa semilla. Y se hace esa avena. Con respecto a lo del filó, hace ya, en realidad hace más de tres años que lo venimos haciendo, encerrando a poquitos animales, nosotros hacemos un periodo de entrada, de acostumbramiento, como lo llaman, pero totalmente sencillito. Es decir, yo tengo una avenita cerca de donde los encierro. Entonces, durante el día, digamos, por ponerte un horario de las 10 a las 5 de la tarde, están en la avena, y después los encierro. Y los encierro hasta el otro día, a las 10 de la mañana. Desde que hago esto, se me murió un solo animal. Así que no sé si es bueno o malo, pero eso lo hago durante unos 10, 12 días, 15 días. Y después queda el silo abierto y el rollo a discreción. Es decir, el animal, los encerramos permanentemente, quedan todos ahí adentro, y comen balanceado y comen el rollo. Con respecto a que sí he probado con otras cosas, sí, sí, dábamos avena en su momento, avena con sorgo molido en un momento, con maíz molido en otro momento, pero todo eso me llevó a decir, yo empecé con esto, y me llevó a caer en el balanceado. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo, mi tiempo era muy poco, y estar moliendo un maíz que te llevaba a moler 4 horas, moler lo que se comían en un día y medio. Entonces, era perder mucho tiempo para hacer esto, y el costo que me representaba no era tan significativo a la hora de hacer el número. Es decir, cuando uno empieza a sumar todo lo que habría que ponerle para que ese grano funcione bien, no te rendía a lo mismo. Cuando hicimos eso, andábamos en un kilo 200, un kilo 300, y bueno, por comodidad me volqué a probar con balanceado, y realmente me cambió la vida. Con balanceado es levantar el teléfono, necesito un camión, ir a abrirle la tranquera, te llenan el silo, pegan la vuelta y se van, y vos seguís como un duque, te subís en la camioneta y te vas. Eso tiene su costo, obviamente. Pero bueno, a mí me simplificó muchísimo las cosas, y vi que a pesar de que me significaba esos dos animales cada diez, me era factible, me funcionaba bien. Entonces, bueno, lo seguimos haciendo. No sé si me olvide de algo, Alfredo. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por la pregunta, Alfredo. Y invitamos a alguien más que quiera hacer algún otro aporte. Pregunta. Buenos días. Quizá resaltar la resistencia de Guillermo, porque viendo todos los personajes que pasaron por ese campo, entre asesores y participantes del grupo, muestra casi que es invencible. Vos sabés, Marcelo, que mientras se hizo ese espacio, yo pensaba, digo, uy, si me piden eso, contar alguna historia, pero dentro de todo lo que he vivido, cosas que te quedan no solo de los asesores, una pequeña historia que siempre cuento, y cuando nos encontramos con Champredón, también la reflotamos. Marcelo le encantaba venir al Campo Unión, porque tomábamos unos mates con alfajores triple en el campo, tremendo, y siempre quedó una historia eso. Bueno, después con Aníbal, hemos tenido a Aníbal Borrego también, millones de historias, de ir a Campos Equivocados, por decir algunas historias de esas. Bueno, con el mismo Nelson ni hablar, porque Nelson es personaje de por sí, entonces igual te quiero, Nelson. Pero realmente uno aprende, y bueno, se divierte, que es lo lindo de pasar un rato en grupo. Bueno, a ver si hay algún otro aporte, y vamos cerrando con esta historia. Sí, yo le preguntaría, ¿qué haría distinto si tuviera que arrancar de cero? Uy, Marcelo, ¿qué haría distinto? Yo creo que que no cambiaría muchas cosas, porque lo arranqué despacito, es decir, fui haciendo, creo que todos los pasos. Por ahí, quizás me hubiese comprado un tractor y una rastra algunos años antes, pero bueno, dentro de lo que era mi posibilidad, más que nada de horarios, no lo hice, pero fue algo que varias veces me lo aconsejaron en los distintos grupos, y dice, hacete vos una vez, hacete vos, pero bueno, en ese momento yo estaba solo, y no lo podía hacer, o sea que esperé casi 10 años hasta que, bueno, con mi hermano lo pudimos hacer, pero creo que no, no cambiaría nada, es decir, seguiría muy parecido a lo que estamos ahora, bueno, vamos a ir cerrando, para eso, a ver, ah, bueno, María Clara agradece, dice, muy agradable y comprometido, Guillermo, gracias, María Clara, vamos a ir cerrando, Guillermo, te voy a dar para que cierres tu presentación, y después nos despedimos nosotros, gracias Guillermo por estar, gracias a ustedes por haberme invitado, bueno, y un poquito de decirle a la gente que se anime a participar, que esto es realmente hermoso, y bueno, en cualquier zona existe cambio rural, y existe cambio rural para cualquier actividad, así que, no solo tenés que ser productor agropecuario, sino, simplemente tener ganas de participar, y arrimarte, es un poquito, el consejo que dejaría yo, no trabajar solo, para ser más concreto, y bueno, y después agradecerles a todos, bueno, las palabras que tuvieron para conmigo, y bueno, estoy a disposición de quien quiera. Guillermo, muchas gracias, muchas gracias, sinceramente, nos vemos, el próximo jueves, el próximo jueves vamos a tener algo de carne a pasto también, si no me equivoco, y no me falla la memoria, está Sebastián Lagrange, y Andrea Boleta, o Sebastián, hablando algunas cositas nuevas que hay, para investigar con temas de pasturas, algo que vieron en Estados Unidos, así que los esperamos, para que participen, yo les doy la despedida, les agradezco, les agradecemos muchísimo, de parte del equipo, de Cambio Rural, formado, por Mercedes Testa, hoy Gabriel Domper, Pablo García, Julieta Colonela, y yo, muchas gracias, y gracias de parte del INTA Bordenave, por participar, acuérdense, si la quieren volver a ver, estamos en YouTube, canal de YouTube, INTA Bordenave, nos vemos, chao, e, y, 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 y,